Baila vida mía, baila, báilame, báilame Baila vida mía, baila corazón, báilame Aire, aire, aire Aire, aire, aire Aire, aire, aire Aire la luz por la calle es tan preciosa y corta Más flamenca que un panuelo De lunares, qué buena está Balando pa' casita, mira tú qué pura va Ojo negros de sultana Morena blanca y honra Baila vida mía, baila corazón, báilame Baila vida mía, baila corazón, báilame ¡Aire! 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 ¡Aire!